Un hombre en la Jagua de Ibirico tomó la fatal decisión de quitarse la vida ingiriendo un pesticida. Pese a los intentos realizados por personas cercanas por reanimarlo, no pudieron salvarlo. El cuerpo sin vida fue inspeccionado por las respectivas entidades y llevado a la morgue de Codasi para el análisis forense. Un trágico suceso sacudió el municipio de la Jagua de Ibirico este jueves cuando un joven vendedor de chance perdió la vida tras ingerir un pesticida. A pesar de los esfuerzos de sus familiares por auxiliarlo, no lograron salvarlo, dejando a la comunidad consternada por perder a un reconocido trabajador. Aunque no se han confirmado los motivos oficiales del trágico acto, algunas personas cercanas al joven comentaron que podría haber estado agobiado por deudas con prestamistas informales, lo que llevó a tomar esta decisión. Las autoridades locales a través de unidades de la Sijín de la Policía realizaron la inspección técnica del cuerpo y lo trasladaron a la morgue de Codasi para las diligencias forenses correspondientes. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.